El proyecto se enmarca en el ámbito del turismo inclusivo y la accesibilidad como un proceso de innovación social. Su propósito es diseñar una metodología que permita atender a un segmento de visitantes que no han sido abordados y que actualmente carecen de acceso, desde la búsqueda de información hasta vivir la experiencia en destino, lo que se hace complejo para personas en situación de discapacidad. Esto mirado desde tres aristas, accesibilidad, inclusividad, adaptabilidad. La provincia de Talagante, dentro de su entorno rural, cuenta con atractivos turísticos que tienen el potencial de ser desarrollados y articulados con una oferta inclusiva para visitantes ubicados en la región metropolitana. Se diseñará un producto turístico a través de la construcción de una ruta o circuito, que en su propuesta de valor contenga los conceptos de accesibilidad, inclusión y adaptabilidad. Luego, se implementará un prototipo en el sector del tapiche, comuna de Peñaflor, enfocado a la accesibilidad. Para la comunicación, se utilizará tecnología digital como realidad aumentada, técnicas audiovisuales de inmersión y mapas sonoros del territorio. Finalmente, el proyecto busca disponibilizar el conocimiento en una plataforma electrónica, a través de módulos de aprendizaje en formato MOOC, a través de lo que se realizará la difusión de las metodologías aplicadas.